Paco, dime, ¿tú me quieres? Yo te quiero a ti con locura, yo te quiero, no hay que ir más a mi vida a nadie, nada más como a ti, vamos, te quiero hasta el infinito. ¿Y harías cualquier cosa por mí? Bueno, cualquier cosa lo que haga falta. Pues nos vamos a ir al zoológico, te vas a meter en la jaula del león y quiero ver cómo luchas con él, por mí. ¿Qué estás hablando? ¿Tú estás zumbada? Yo que me voy a meter en la jaula del león, me voy a tirar allí, si el león me va a coger a mí y en un bocado en dos segundos me va a reventar y me va a devorar. Que no, que no, que no. Eso no, otra cosa. Déjame ver tu whatsapp. Vámonos pa' acuerdo ahora mismo, pa' pa' para el zoológico que coge y reviento el león. Un paso aquí, un paso aquí, un paso allá, un paso allá. Me voy pa' ti, me voy pa' ti, vienes pa' acá, vienes pa' acá. Y si te cruzas bien y mira cómo bailo el ritmo sabroso, el ritmo que te pega y si te giras, dame un beso, corazón.